¿Qué pasa en un torneo internacional? ¿Qué pasa en un torneo internacional? Muchas gracias Una actuación brillante, ¿qué se siente esta noche? No, alegría Aparte el trabajo de unión de todos Todos defendiendo, todos matándose a la dentro de la cancha Y eso es lo que no me importa Yo voy a estar así al pendiente de Globo ¿Qué sentiste con ese penal? No, con toda la seguridad Yo sabía que lo iba a atacar ¿Un mensaje a la afición? Que los quiero mucho y gracias por venir y por apoyarnos Y te mando un fuerte abrazo